Día a Día, con Andrea Navarro. Un podcast de CaixaBank Experience. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de CaixaBank Experience y plataforma editorial. Nuestra invitada de hoy es Andrea Navarro, quien actualmente trabaja como científica de datos y colabora como mentora en programas de formación en inteligencia artificial. Y es, y bien se notará, una enamorada de las matemáticas. Pasión que refleja en su primera obra, Ilsa y el Club de los Números. Bienvenida, Andrea. Hola, Jordi. Muchas gracias. Un placer. Leo un poquito del currículum de Andrea Navarro Ruiz, que nació en Valencia en 1992. Se enamoró de las matemáticas leyendo un libro de cálculo integral en un viaje de tren. Cuatro años después se graduaba en Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense. Y durante su vida ha llevado su pasión a diversos ámbitos, banca, enseñanza o investigación para el sector médico. Andrea, qué maravilla tener aquí a la ganadora de un concurso entre 219 manuscritos maravillosos. Tuve la suerte de leer tu manuscrito cuando los llegó. Cuéntanos, Andrea, antes de ir a tu obra, ¿cómo surge tu interés en las matemáticas y cómo es esto? Bueno, ¿cómo este interés por las matemáticas te llevó a estudiar Ingeniería Matemática? Pues fíjate que a mí siempre me han gustado las matemáticas. Desde muy pequeñita ya me generaba curiosidad y siempre intentaba ir un paso por delante a lo mejor de mis clases. Y yo creo que a razón de eso también fue que empecé a participar en diferentes pruebas matemáticas y olimpiadas matemáticas cuando estaba en secundaria. Entonces, es verdad que me tenía como ya mucho interés. El gusanillo ya estaba ahí. Sin embargo, yo no estudié directamente la carrera. Empecé un grado de finanzas y contabilidad. Y ahí conocí a un profesor, Fernando Plaza, que me regaló un libro de cálculo integral. Y fuera yo en ese libro y viendo cómo cada trocito se dividía en trocitos infinitesimalmente más pequeños, que dije, madre mía, es que esto parece casi magia. Y bueno, fue a través de ahí que decidí embarcarme en la aventura de estudiar matemáticas, pues bueno, viendo de letras, que no fue un salto pequeño. Oye, qué maravilla, porque cuentas tu encuentro con un libro gracias a un profesor. Y esto de algún modo, ya lo iremos luego a eso, es un poco también algo transversal dentro de la obra que has escrito, ELSA y el Club de los Números, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿qué desafíos ha significado para ti tu carrera profesional en un campo en el que habitualmente entiendo que hay más hombres? ¿Cómo lo has abordado y cómo te has enfrentado al desafío de una carrera de ciencias a la que mucha gente le tiene miedo y respeto o admiración? ¿Cuál ha sido tu relación con las matemáticas, con el conocimiento científico y matemático? Creo que el mayor desafío que he tenido como matemática ha sido, primero, aprender a interiorizar el rigor, porque una de las herramientas que nos da la carrera es que se dice mucho, y además es cierto, es que te amula la cabeza, te pone estructura, te enseña a plasmar ideas de forma cohesionada, argumentada, eslabón por eslabón, como si fuera una cadena, y eso es un don muy fuerte que nos da este tipo de aprendizajes, ¿no? Como es en las matemáticas. Sin embargo, luego el segundo desafío es cuando sales de la carrera y te enfrentas al mundo profesional donde ese rigor lo tienes que rebajar, porque a lo mejor tú quieres trabajar en un sitio y pues las premisas que te has aprendido, los datos nunca están de una determinada manera, mira, las hipótesis que se deben cumplir, a lo mejor no se pueden cumplir, el mundo no es tan exacto, preciso, como a los matemáticos nos gustaría, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un proceso cuando empiezas a estudiar de coger esas habilidades y cuando empiezas a trabajar de no perder, pero sí soltar un poco, ¿no? O relajar esas habilidades que, bueno, creo que a muchos matemáticos nos encontramos en esta travesía. Andrea, ¿hay un tópico en el mundo del conocimiento sobre los estudiantes y su falta de interés hacia las mates? ¿Esto es así? ¿O en el mundo escolar hay menos interés hacia las mates? ¿O hay prevención? ¿O hay miedo? ¿Tú cómo lo ves? Yo no creo que haya una falta de interés hacia las matemáticas. Prueba de ello es que si tú miras las notas de corte de las universidades, rara vez te vas a encontrar una nota de matemáticas por debajo de 12. Eso significa que hay mucha gente interesada en estudiarlas. Entonces creo que lo que sucede más bien es que hay una visión muy polarizada. Y también lo ves en los coles. ¿A la gente o le encantan las matemáticas? O las detesta. Entonces es más fácil que la parte mala se vea más. Ese miedo o esa frustración se vea más. Y sabiendo que tu obra, Elsa y el Club de los Números, es una obra que está pensada para detectar, fomentar y dar ánimos, sobre todo las niñas de 9 a 11 años, que es una edad muy importante, en la que toman decisiones ya muy importantes en relación luego a su bachillerato futuro, inminente, queremos detectar y fomentar la implicación de las niñas estudiantes en las carreras científicas. Entonces, ¿a qué consejos darías a todas aquellas mujeres interesadas en seguir una carrera en matemáticas? A mujeres o a niñas o a sus madres o a sus familias, a sus maestros y maestras o a sus papis y mamis. ¿Qué consejo darías a aquellas personas interesadas en una carrera en matemáticas, considerando los desafíos que pueda haber en relación a la falta de representación femenina? ¿Tú darías algún consejo a las futuras niñas científicas? Yo te diría que no se tomen esta falta de representación como un indicador para no seguir, sino todo lo contrario. Es una carrera preciosa y si realmente tienes interés, se disfruta muchísimo. Si llegas a un sector y, por lo que sea, eres la primera mujer que trabaja en ese equipo, pues bueno, razón de más, sé la primera. No creo que eso deba ser para nada un contra. Debe impulsarnos a seguir nuestra vocación y hacernos camino. ¿Cómo ves el hecho de que haya una menor representación? O sea, normalmente en todas las carreras las estudiantes más brillantes acostumbran a ser mujeres, ¿no? En el mundo de las carreras STEM, científicos, técnicos, ingenierías y médicos, las famosas STEM de Science, Technology, Engineering and Maths, ¿cómo impacta que no estén suficientemente representadas las mujeres en estas carreras? ¿Qué nos estamos perdiendo? Pues es una buena pregunta porque impacta mucho más de lo que nos pensamos. O sea, principalmente, si el talento femenino no llega a esos ámbitos, es el 50% del talento que no está llegando y, por tanto, son avances potenciales que nos estamos perdiendo. Pero es que, además, en ámbitos como la inteligencia artificial, es muy importante que haya desarrolladores y desarrolladoras, porque la tecnología es muy sensible a sesgos. Por ejemplo, el reconocimiento de voz de Microsoft funciona mucho mejor con hombres y con mujeres, porque se ha entrenado para hombres y con menos mujeres. Entonces, es importante que en estos ámbitos haya equipos mixtos, precisamente para evitar estos sesgos y hacer una tecnología mucho más ética. Esto es fundamental y es sensacional y es muy ilustrativo de algo que sería muy injusto si no se aborda. Y, por tanto, gracias por sabernos hacer ver esto. ¿Hay iniciativas que deberían aplicarse por vez primera o mejorarse para abordar esta falta de representación femenina en las carreras de STEM? ¿Tú crees que podría hacerse algo de un modo más activo para ayudar a las personas a que se fomente la presencia femenina en este segmento de conocimiento? No creo que haya una única fórmula. Creo que al final es un tema social muy amplio y, además, que viene muy atrás. Lo que sí creo es que la clave está en la educación. Y, por ejemplo, razón de más de libros como este que estamos presentando aquí, que desde muy pequeños nos hacen ver que las matemáticas y las ciencias no entienden de géneros. ¡Qué maravilla! Para las personas que nos están escuchando, recordar que Elsa y el Club de los Números es un libro maravilloso que formaba parte de los 219 manuscritos que se presentaron al Premio Hortensia Roch de Literatura Infantil del 2022. Es un premio con una vocación muy generosa de fomentar las carreras científicas de STEM en niñas en una edad crucial a través de las escuelas, de sus claustros, de sus maestros y maestras, de las familias. Esta es una iniciativa maravillosa y este premio Hortensia Roch tuvo un muy buen inicio, con un muy buen nivel y mucha presentación de manuscritos. Y tú ganaste este premio. Hubo un jurado sensacional que eligió uno a uno los libros mejores y hubo un debate muy bonito en el que tuve la suerte de participar para elegir tu obra como la mejor. Cuéntanos, ahora que ya estamos terminando la entrevista, ¿cómo surgió la idea de escribir una obra, una novela corta, para inspirar? Una obra, además, sensacional, porque está llena de sorpresas, de valores, de dilemas, de amor por las matemáticas, por el conocimiento, que habla de la amistad, de la lealtad, de sentirse solo, de sentirse generoso. ¿Cómo surgió esta idea en tu mente, en tu cabeza, en tu vida, de escribir, de presentarte con este texto para inspirar a las niñas y seguir carreras? ¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela corta para inspirar a las niñas a seguir carreras en ciencias y matemáticas? Pues fíjate que fue precisamente a través de este premio, el premio Estencia Roche de Literatura y de Iniciativa, para acercar a las niñas, a estas ciencias, que además tienen un poco este estigma, lo que me hizo animarlo, porque yo no había escrito nunca antes, soy una lectora muy ávida, pero nunca había escrito. Entonces, pues considerando mi background, que yo sé que había estado sola en cuanto a ser la única chica en diferentes equipos, incluso en un máster que había estudiado de inteligencia artificial, pues me hizo pensar que seguramente yo sí que podía contar una historia referente a esto. Y bueno, lo intenté hacer de la forma más lúdica y divertida posible, porque al final se trata de eso, las matemáticas son diversión, y a lo mejor la gente todavía no lo sabe y hay que contárselo. Entonces, pues fui hilando elementos que habían aparecido por mi vida, sobre todo por las jornadas de las Olimpiadas, las etapas más jóvenes, y así pues fui construyendo Elsa de Club de los Números. Para las personas que aún no tienen este libro, esta obra ganadora del premio Hortensia Roche de Literatura Infantil 2022, les diremos que Elsa, la protagonista, es una adolescente curiosa y tenaz, que tiene un talento que aún no conoce, y sus mejores amigos, Delia y Miguel, se dedican a sus hobbies, pero ella aún no tiene claro qué quiere hacer. Pero un día pasa algo en el instituto con un grupo de estudiantes, y estos le abren las puertas a formar parte de un mundo de enigmas. Y no sigo, ya os meteréis los que queráis entrar en esta obra, los que queráis hacerle un regalo de esta obra que tanto va a disfrutar una niña y niños, pero sobre todo niñas de 9 a 11 años van a disfrutar. Esta obra, Andrea, que ha ganado este premio, tiene un mensaje muy bonito. Entonces, no les cuentes del final, pero para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje desea transmitir su protagonista, Elsa, que eres tu trasfondo? Andrea y Elsa, ¿qué mensaje desean transmitir a las niñas para que lean esta obra? Pues el mensaje que transmite Elsa y todos sus amigos es que cualquiera que sea tu vocación, sea científica, sea social, sea artística, es una vocación y hay que perseguirla, hay que ir con todo, y específicamente en el ámbito de las matemáticas en que se engloba el libro, es mostrar, ilustrar que las matemáticas están en todas partes, están en la naturaleza, están en la arquitectura, están allá donde miremos. Entonces, bueno, y con ellas podemos jugar y podemos divertirnos y podemos aprender. Es una novela sobre las matemáticas, pero no solo eso, también es una novela en la que también se ponen en valor otras aptitudes importantes, como es el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y sobre todo la lealtad, la amistad y la superación. Yo tengo una hija de 11 años que ha leído tu obra y le ha gustado mucho, pero ahora imagínate un día tú en un aula con niños y niñas de 9 a 11 años que te escuchan solo una vez hablar de las mates, de la ciencia y de aprender y de seguir su pasión. ¿Qué les dirías a una clase con 25 niños y niñas que te escuchan sobre cuál debería ser su relación con el aprender, con la ciencia y con las mates? A mí me gustaría decirles que las matemáticas no son solo una asignatura del cole, me gustaría decirles que son el lenguaje con el que describimos y conocemos el mundo y que con ellas podemos jugar y podemos divertirnos. Y que, bueno, en el libro también lo decimos y que, bueno, independientemente de cuál sea nuestra vocación, no necesariamente matemáticas, todas las vocaciones son perfectamente válidas y tenemos que perseguirlas. Para cuando tú tengas a tu hijo o hija de 9 a 11 años que esté en clase y querrás lo mejor para tu hijo o hija, como colofón de esta entrevista, que es, además, una invitación a reflexionar a los padres y madres, maestros y maestras, educadores y familias que escuchen este podcast. ¿Qué te gustaría que se encontrase tu hijo o tu hija en un aula? A mí me gustaría que se encontrase, no solo conocimiento, que es seguramente el pilar principal, pero también un entorno cooperativo, donde también se les enseñan a pensar por sí mismos y donde se aceptaran todas las diferencias de cada uno de los niños y niñas que haya en ese aula. Andrea Navarro Ruiz, ganadora del primer premio Hortensia Roig de Literatura Infantil 2022, entre 219 magníficos manuscritos, entre unos libros finalistas que eran todos extraordinarios, nos ha dado un texto muy hermoso y creo que es una invitación a sus lectores y, sobre todo, lectoras jóvenes a que se atrevan a volar más alto. Gracias, Andrea, por tu texto tan bonito, tan inspirador, tan claro, tan lúcido, tan luminoso, tan alegre y gracias por tus palabras que nos ayudan a ser mejores padres y madres y mejores miembros de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Gracias. 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 Gracias.